Saludos Bikers. ¿Qué pasa, ruteros y ruteras? ¿Cómo estáis? En el vídeo de esta semana os traigo un resumen de lo que aconteció durante el Custom Run 2024 o Custom Run, por si hay alguien de Cuenca que nos está escuchando. Un día para disfrutar de nuestras motos, ponerlas a prueba, poner a prueba nuestros culos, porque es una panzada de kilómetros. Espero que te guste, espero que disfrutes del recorrido que hemos escogido para este año que nos ha llevado por sierras de Córdoba, de Granada, Almería, etcétera. Déjanos en comentarios si te gustaría acompañarnos en el Custom Run 2025 y, como siempre, nos vemos en la carretera. ¡Suscríbete al canal! 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 So come on, get out of close time Throw out those highlights Come around now, can't you see? I want you in a final suit I want you bad Complicated, x-rayed I want you bad, 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 bad Really bad, really bad All right, we are really good Don't get me wrong I know you're only being good But that's what's wrong I guess I just misunderstood I want you I want you I fucking want you I'm trading I need it I want you bad I want you In a final suit I want you bad Complicated, x-rayed I want you bad I mean it I need it I want you bad, bad, bad So bad I want you bad I want you bad I want you bad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.